Y como última noticia, que además es a la vez noticia de última hora y noticia de la semana. La fuente es nuestra casa venezolana de televisión. Desmanteladas cinco conspiraciones para asesinar a usted, al presidente Nicolás Maduro, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, develó las cinco conspiraciones detectadas por los organismos de inteligencia del Estado en las que fueron detenidos civiles y militares vinculados con planes desestabilizadores para atentar contra la paz del pueblo venezolano y contra su vida, por cierto, en el 2023 año preelectoral. Yo solamente digo, le pregunto al pueblo de Venezuela, civiles y militares, ¿quién puede preparar planes así? ¿Quién puede financiar planes así? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién da la orden? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién mueve a los títeres, a los peleles, a los mercenarios? ¿Quién? Yo conozco muy bien estos cinco casos que ha imputado y judicializado el fiscal general de la República, doctor defensor de los derechos humanos, Tarek William Saab. Lo conozco muy bien. Pudiera dedicar este programa y horas para explicar detalles. Solamente dejo fluir las informaciones que vayan surgiendo correspondientemente por parte de la Fiscalía y por parte de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, que le he entregado los expedientes del avance de todas las investigaciones. Todos los involucrados, autores materiales de estas cinco conspiraciones, fueron descubiertos por la inteligencia del Estado, desde el CIM, SEBIM, oficiales patriotas y el pueblo. Todos. Todos están detenidos. Y puedo decirte algo más. Todos están convictos y confesos. Están sus testimonios grabados, escritos, que confirman los planes para atacar unidades militares, para llenar de violencia el país. Confirma sus cómplices políticos, políticas. Y en el campo civil, confirman los planes para asesinarme, para asesinar al general Padrino, para asesinar al gobernador Freddy Bernal. Todos ellos lo confirman. Y además, bueno, hay otras pruebas tecnológicas, físicas, que ya maneja la Fiscalía con su capacidad profesional. Creo que Venezuela tiene un ministerio público del más alto nivel profesional, del más alto nivel científico, tecnológico. Tenemos policías del más alto nivel, tenemos inteligencia poderosa, que le ha evitado al país un baño de sangre. Y que el país entre en las puertas de una violencia armada, que es lo que quieren. ¿Quién puede querer para Venezuela una violencia armada? ¿Quién puede querer para Venezuela que se pare el proceso de recuperación económico? Y que todo se dañe, para no decir otra palabra. ¿Quién quiere querer que en Venezuela haya un desbarajuste social, político, y que lleguemos al año electoral en medio de confrontación, desgaste, violencia, sangre en las calles? ¿Quién quiere? ¿Quién puede querer eso para Venezuela? Saquen sus propias conclusiones. De conspiración en conspiración. Pudiéramos decir que este proceso del año 2023 ha sido un proceso para develar, descubrir y derrotar una conspiración permanente contra la paz de Venezuela, contra la tranquilidad de Venezuela. Hay dos casos. Vamos a ponernos un poco más adelante, porque aquí hay un aire acondicionado que le pega a uno directo. ¿Y usted tiene protección? Claro, tú no tienes protección. Tiene el cobote libre. Yo por lo menos tengo ahí con qué protegerlo. Yo conozco los cinco casos a profundidad. Conozco los dos casos de los videos que presentó el fiscal general. ¿Ustedes lo vieron? El primer caso es de un oficial que es captado en la frontera con Colombia, donde vive él y su familia. Y los colombianos que lo captan, bueno, lo articulan y dicen que están respondiendo a inteligencia del ejército colombiano y a la base de la CIA y la DEA. A él lo captan en el 2021, lo tocan. Y después lo reactivan en 2023. Y le dicen que acelere el proceso. Él era jefe de seguridad de la viñeta. La viñeta, ustedes saben que es una residencia oficial que queda en los próceres. Yo iba frecuentemente a reuniones allí de ministros, de equipos de trabajo, recibía delegaciones internacionales, nacionales. Hacía múltiples reuniones todas las semanas ahí. Cuando ustedes no beben en público, ¿creen que estoy descansando? No, no, yo estaba ahí reuniendo, trabajando, consiguiendo inversiones para Venezuela, etc. Y entonces metieron el ojo. Estos colombianos se le aparecieron a él dos veces, por lo menos. Una vez que lo mandamos a una misión a San Juan de los Morros. Y estaba en la misión y se le aparecieron. Y le dijeron, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Busca a no sé quién, le dieron un nombre. Y él lo buscó. Y se le aparecieron una vez que a Juan Suáten. Y el plan era utilizar las tanquetas que están protegiendo esa residencia, asaltarla y atacar, dice él, secuestrar. Pero la evidencia técnica que tenemos dice atacar y asesinar a dos personas. El presidente de la República y el ministro Padrino. Y le ponían como fecha, mes de noviembre. Y tratando de acelerar que fuera antes. Casualidades de la vida. Que el prófugo de la justicia, el vampiro de Madrid, Antonio Ledesma, declara lo que declaró. Diciendo que tenían militares, que iban a actuar, que ya estaban coordinados con ellos. Se le fue el yoyo. Y ya nosotros habíamos descubierto y estábamos siguiendo a este mercenario, a este traidor que traicionó el uniforme y el honor militar venezolano. Y yo le dije a los compañeros, ¿se dan cuenta? Se le fue el yoyo a Ledesma. Pum, lo capturamos. Capturamos a todos sus cómplices. Y hubo la respuesta que le dimos a él. Y luego seguimos el hilito. Conspiración tras conspiración y las desmontamos todas. Y ellos seguían declarando. Ella por allá. Él por acá. Declarando. Que los militares. Que los militares. Y lo que yo conté de la conducta doble, de doble rasero, de la delegación del gobierno gringo que estaba negociando con Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez en el exterior. El segundo caso, el segundo video, también lo conozco muy bien, el segundo caso. Que es el caso de este desertor, traidor, Heredia. Fugado un 25 de diciembre del año 19 de la cárcel de Ramo Verde. ¿Tú sabes por qué estaba preso? Porque en el año 2017, en plena Guarimba, trató de ponerle una bomba, porque él es explosivista, trató de ponerle una bomba a la sede del Cebín, en Plaza Venezuela. Fue descubierto y capturado. Y un 25 de diciembre, lamentablemente, corrompiendo algún custodio, se escapó. Y él mismo se fue para Colombia. Y en Colombia lo recibieron y le hicieron la prueba del polígrafo, como él lo dice. Y luego se articuló. Y él venía con el plan. Parte de lo que él declara. Capturar y matar al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, que lo que hace es trabajar por el pueblo del Táchira. Hombre noble. Tomar la gobernación. Primero de enero. Ustedes se imaginan, nosotros aquí, bailando, todo el mundo en su casa. ¡Pum! Estalla en las redes sociales, porque tenían ya a los youtubers, a los influencers, contratados para crear un escándalo en las redes. El efecto ya tenían los periodistas, mercenarios, contratados aquí en el mundo. Escándalo, escándalo, escándalo. Y después tratar de generar un efecto cadena. Porque ellos planifican, creen que están solos en el ring. Y subestiman la fuerza que tiene la patria, la revolución, que tiene la constitución, que tiene el Estado venezolano. Primero de enero. La orden de operaciones que hizo un oficial mercenario, traidor, está convicto y confeso, declaró, dijo, esa orden de operaciones la hice yo. Decía que había que matar a Freddy Bernal en primer lugar. Y después había que venir a matar al presidente y a otros más. Convicto y confeso está. El oficial mercenario, traidor. Han sido develados y descubiertos. Y todos sus cómplices, todos, en el campo que estén, en el terreno que estén, van a ser encontrados, puestos, bajo las rejas. Y se le tiene que aplicar la máxima pena que esté en la ley venezolana por terrorismo, por conspiración, por traición a la patria. El general Padrino, hoy, en cadena nacional, pidió la autorización mía, como comandante en jefe, para aplicar los reglamentos militares que se aplican en estos casos. En los casos de traición, de máxima traición, de mercenarios, de gente que vende su uniforme, su honor militar. Para proceder inmediatamente a la degradación militar y a la expulsión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de estos traidores y mercenarios. Y aquí, públicamente, le digo, general Padrino, aprobado, procédase a degradar y a expulsar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todos estos mercenarios y traidores convictos y confesos. Justicia, justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Justicia. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar por la recuperación de Venezuela. Venezuela, por la Venezuela potencia, en paz, en paz, al final, Pérez Pirela. Esta gente, su único plan, al final de los caminos, su único plan, es el odio, la venganza, la conspiración permanente. Esa es verdad. Cuando ellos dicen que van a elecciones, es que detrás traen un plan. Para enmascarar con el discurso electoral el plan verdadero, que es el odio, la división, la polarización negativa, dañina para Venezuela. Pero yo le digo a los venezolanos y venezolanas, hay que estar alerta, permanente, como siempre les digo. O no se los he dicho. Nervios de acero. Ustedes me han escuchado decir eso. Nervios de acero. Calma y cordura. Máxima movilización popular. Que el equipo gana. Nosotros lo que vamos es para adelante. Nadie podrá con nosotros. No han podido, ni podrán con nosotros, perequilera. Ten la seguridad. Con el favor de Dios. Padre. Todopoderoso. Con las bendiciones del pueblo de Venezuela. Nosotros seguiremos. Vivos. Trabajando. Construyendo. Y victorioso. Tenga la seguridad de ellos. No han podido, ni podrán, perequilera.